¿Qué es la menopausia? Bueno, la menopausia es una etapa de oportunidades, es una etapa de transición en la vida de la mujer, así como existe la transición entre la niñez y la adolescencia, la adolescencia, la adultez temprana, viene después la menopausia. La menopausia, como toda época de transición, tiene algunas etapas. Digamos que el climaterio, cuando nosotros hablamos de climaterio, hablamos de todo lo que rodea las diferentes etapas de la menopausia. La perimenopausia es todo el espacio que rodea el climaterio. La premenopausia es el tiempo antes de llegar a la menopausia. La menopausia es cuando una mujer lleva más de un año sin periodo menstrual y la posmenopausia es lo que llega después de esa menopausia. Cuando nosotros hablamos de tiempos, hablamos de tiempos promedios, o sea, no podemos hablar de una época estática, decir, mire, a los 50 años fijo le va a llegar la menopausia. Lo que hablamos de tiempo promedio es alrededor de los 50 años, más o menos 2, en Colombia nos está llegando la etapa de la menopausia per se, pero puede iniciar muy tempranamente, alrededor de los 40 años comienza la disminución en la producción hormonal. Hay un concepto importante aquí del climaterio. El climaterio es simplemente el resultado de la disminución en la producción de hormonas por parte del ovario. En este momento dejan de producirse estrógenos, progesterona y testosterona. Esta disminución es progresiva, entonces inicialmente los síntomas son leves, después pueden llegar a ser muy marcados con algunos de los síntomas que vamos a ver más adelante, y después vienen las consecuencias de esos síntomas. Hablar de una edad per se, única para todas las mujeres, sería imposible. Dentro de los síntomas más frecuentes, alrededor del 83% de las pacientes manifiestan oleadas de calor. Las oleadas de calor son estos fogones que vienen cuando la persona está tranquila, cuando se va a salir a una fiesta o cuando está durmiendo, porque inicialmente se presentan de noche. Los otros síntomas que refieren muy seguido a las pacientes que tienen climaterio y que están descritos en la literatura son disminución del deseo sexual, resequedad vaginal, dolor con las relaciones sexuales, algo de pérdida de memoria, intolerancia, irritabilidad, cambios en el estado de ánimo que a veces pueden ser superpuestos a una depresión previa o ser desencadenantes per sedum de depresión, resequedad de piel, resequedad de mucosas, cansancio. En realidad no todos los síntomas se tienen que presentar en todas las mujeres, pero sí muchos de esos se presentan en la gran mayoría de las mujeres. Lo importante es cómo determinar cuáles de estos síntomas son secundarios al climaterio y cuáles son secundarios a otras patologías. Esa es la importancia de consultar al médico y poder determinar si existe alguna otra patología concomitante que lleve a la persona a tener estos síntomas o simplemente son las consecuencias de esta etapa de transición del climaterio para poder establecer un manejo adecuado. Mientras la mujer tenga ciclos menstruales, teóricamente es posible que quede en embarazo. Acuérdense que estamos hablando al principio de las etapas de la menopausia y estamos hablando que existe una etapa de premenopausia, que esto es parte de la perimenopausia, que es antes de que ya se vayan los periodos. Una vez se van los periodos, la posibilidad de embarazo no existe porque no está burlando, pero mientras está en el periodo de transición, es decir, previo al inicio de la menopausia, alrededor de los 44, 45, 46 años, cuando a veces los ciclos se comportan en forma irregular y llegan cada mes y medio, cada dos meses, cada tres meses, siendo un evento que no es frecuente porque la posibilidad de embarazarse en la medida que pasa el tiempo es más difícil, pues existe la posibilidad teórica. Entonces, si la sugerencia es que una mujer que esté en etapa de premenopausia con ciclos irregulares, tenga cuidado con su método de planificación. Claro que la menopausia afecta a la vida, afecta a la calidad de la vida de la mujer, pero no olvidemos que no es una etapa final. Lo que dije al principio de la charla, la menopausia es una etapa de oportunidades de cambios que todos son susceptibles de ser manejados. Evidentemente, si una mujer tiene oleadas de calor y tiene alteraciones para dormir, va a afectar su vida íntima, va a afectar su trabajo, va a afectar las ganas de hacer ejercicio. Y hay una cosa muy importante en esto. La etapa de menopausia coincide con muchos otros cambios en la vida de la mujer. A veces coincide con la salida de los hijos de la casa, con separaciones del esposo, con cambios en el trabajo. Entonces, hay un aspecto que se afecta con una gran frecuencia, y lo decíamos cuando hablábamos de los síntomas del climaterio, es la vida sexual, porque coincide con una disminución marcada del deseo sexual, la cual es progresiva, y esa disminución hace que exista resequedad vaginal. Y pues la resequedad vaginal se asocia a dolor con las relaciones sexuales. De tal suerte que sí o sí se van a afectar muchos aspectos de la vida de la mujer. Pero insisto, lo importante del climaterio es entender que todo lo que están pasando, toda esa etapa de transición, no es tanto para tenerle miedo, sino es para poder ejercer y tener medicamentos y tener un manejo médico para poder determinar cuáles son las alternativas terapéuticas para ese paciente. Hay varias cosas en el concepto de la menopausia. La primera es que siendo una etapa de transición es una etapa que debe ser intervenida desde muchos aspectos. Entonces, la primera es, no es solamente manejar los síntomas que están en ese momento, para lo cual nosotros tenemos muchas alternativas terapéuticas, sino cómo disminuyo los riesgos de que esta mujer se complique más adelante. La menopausia tiene unos cambios metabólicos importantes, y a largo plazo las mujeres aumentan el riesgo de infarto de miocardio, de cáncer, de problemas de vasculares a distancia, de sobrepeso, de resistencia a la insulina, y eso es finalmente lo que va a complicar a la paciente más adelante. La primera línea de manejo en una paciente en climaterio es una alimentación adecuada y ejercicio. Es la primera línea de manejo. Es cambiar el consumo de carbohidratos, aumentar el consumo de proteínas, aumentar el consumo de verduras, y, pues, claramente aumentar la cantidad de ejercicio. Digamos que esa es la primera parte del tratamiento de la menopausia. Después vienen todas las opciones terapéuticas. Entonces, tengo terapéutica, homeopática, terapéutica, alopática, o una combinación de ambas. Dentro de la terapéutica de medicamentos que encontramos, de la primera línea de tratamiento está la terapia de reemplazo hormonal. Como le decía en un principio, la menopausia se produce cuando se disminuye la producción de estrógenos, progestágenos y testosterona por parte del ovario. Yo pienso que más de qué preocuparse es llamar la atención sobre qué puedo hacer yo para estar mejor más adelante. Finalmente, el éxito del tratamiento del climaterio o acompañar a las pacientes en esta etapa de transición no está en mejorar solamente los síntomas. Digamos que eso es una consecuencia natural de establecer una terapéutica en cualquier patología. El éxito del tratamiento en el climaterio está en disminuir las posibilidades de que esta mujer se complique más adelante. Y sobre eso es sobre lo que hay que llamar la atención. Estoy entrando en etapa de pirimenopausia, voy al médico y consulto, veo cómo está el perfil lipídico, veo cómo están las pruebas de función del hígado, veo cómo están los músculos, cómo estoy yo. Y una cosa muy importante que creo que a veces se nos olvida es cómo está nuestra parte mental, cómo está nuestra relación con nuestro entorno, cómo está la relación con los compañeros o compañeras de trabajo, cómo está la relación marital, cómo van las relaciones de amor y de cariño con los hijos, cómo estoy viéndome yo misma frente a un espejo y cómo estoy sintiéndome frente al entorno que me está rodeando. Llamar la atención sobre estos puntos más que preocuparse es ocuparse de nuestra salud y de cómo nos vamos a ver más adelante. La menopausia como época de transición es una época de oportunidades, es una época de grandes oportunidades para poder encontrarse con ustedes mismas y poder establecer un manejo a largo plazo. La menopausia veámosla como una oportunidad, pero como una oportunidad que es, también se debe ir acompañado. Yo las invito a que no lo miremos con miedo y no nos alejemos de las acciones que debemos tomar frente a la etapa de climaterio, que es una etapa de transición. Consulten a su médico, consulten al ginecólogo, consulten a su médico general, hablen con los diferentes especialistas. Casi todos estamos en la capacidad de poder manejar y poder cumplir esos requerimientos y esas inquietudes que ustedes tienen en esa etapa. Entonces las invito a que vengan, a que sean parte de este cambio y que dejen que nosotros podamos ayudarlas y entre todos podemos encontrar el mejor manejo para que puedan tener una menopausia súper agradable. Un abrazo, que estén muy bien. Gracias.